Música Bueno, desde el municipio de Maipú tenemos la alegría de volver con el ciclo de música este año con nuestro Maipú en concierto 2019, el cual estará a cargo de la apertura del mismo de nuestro cantante Simón Fay, nuestro querido Simón Fay, que hará un repertorio en el cual estarán sus artistas favoritos en su voz así que el 13 de abril en el Teatro de la Sociedad Italiana estaremos viendo este show, este lanzamiento y primer concierto del ciclo Maipú en concierto 2019 donde Simón Fay será el dueño del escenario, el dueño de la noche y como no los maipuenses allí acompañándolo para ver su show y ver qué nos depara este Maipú en concierto 2019 que como venimos ya organizándolo con un estilo de diferentes géneros que pasarán en estas ocho noches para todos los gustos y como siempre decimos, tomarse, empoderarse de estos lugares, de estos espacios conocer, por ahí no me gusta tal estilo, pero bueno, si no lo conozco no puedo opinar empezar a seguir, no empezar, seguir ahondando en estos artistas que nos visitan en estos artistas que tenemos el privilegio de poder escuchar y disfrutar en estas noches del Maipú en concierto y invitar a un amigo, invitar a alguien más para también se sume a esta movida nosotros desde la Secretaría de Cultura, siempre felices por la cantidad de público que nos acompañan y muchos que se van tomando el hábito y se van sumando y ya lo esperan año a año para poder disfrutar de estas noches de grandes artistas en la cual se viste el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana para el ciclo de música popular Maipú en concierto los esperamos para disfrutar juntos de lo que son las noches de música de Maipú en concierto ¡Gracias! ¡Gracias!